Estamos en este día de hoy aquí con nosotros, Angelito. Estamos muy emocionados. ¡Bravo! ¡Ay, no, gracias a todos! ¡Un aplauso a todos! ¡Ay, qué lindo, gracias! Somos más llenos de cariño, yo los amo y por eso estoy aquí. Con tanto gusto de poder estar con este grupo. Porque se preocupan por nosotros, por los latinos. Es un grupo que conoce nuestros problemas, nuestras enfermedades, por nuestra alimentación, por herencia, por tantas cosas. Y ellos tienen a los doctores perfectos para curarnos. ¡Ah, y quiero decirles, hoy háganse los exámenes que son gratuitos! ¿Sí? ¿Ya los hicieron? Hoy es gratuito, así es que ámenle a la familia, que se venga rápido y aprovechen. Porque esto es algo muy bello realmente. Y yo sí les quiero agradecer este grupo maravilloso. que tenga este cariño a los mexicanos, a la gente latina, a todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos y que los necesitamos. Yo tuve cáncer hace unos 10, ya casi 17 años. Y gracias a que me detectaron a tiempo el cáncer, que fue aquí. Estoy aquí esta tarde con ustedes. Esta enfermedad me la detectaron. Era un cáncer muy peligroso. Era igual al que mató a mi madre. Pero gracias a que a mí me lo detectaron a tiempo, aquí estoy. Y por eso me siento con la obligación de tomar parte en esta clase de cosas. Apoyar a esta clase de grupos maravillosos, como este grupo sensacional que nos da tanto y que de verdad se preocupa por nuestra salud. Entonces, qué bueno que ellas hicieron sus exámenes, qué bueno que se los van a hacer periódicamente, porque ese es el chiste. Mi mamá nos hizo exámenes y creían que era colitis nerviosa. Y a los dos años murió intestada de cáncer, porque tenía cáncer en el colon y metástasis en todo el hígado, el estómago, todo. Entonces, tienen por lo menos cada año hacerse sus exámenes, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Todos los años, como ya lo platicamos. ¡Es maravilloso, doctor! ¡Eres solo tuviste uno! Así es, es muy importante, como decía Angélica María, hacerlo una vez al año, como estábamos platicando anteriormente. Este, pues bueno, es un día muy especial para nosotros, para toda la ciudad de Lancaster, para todo el Valle de la Antiguafe. Porque Angélica María está el día de hoy con nosotros. ¿Te parece si nos sentamos y platicamos un poco? Vamos a platicar todo lo que hacen, doctor, que a mí me parece maravilloso. Porque estos señores, divinos y almas guapos, sin vergüenzas, el otro que anda por ahí está guapísimo. ¿Cómo? Nos ha salido de alento. Sí, yo me apunto a ver si... Este, aparte de adorables personas, pues tienen que serlo para hacer esta clase de cosas. Hablan, ¿verdad? Hablan nuestro idioma y saben nuestras cosas, nuestras alimentaciones, nuestras broncas, nuestra alimentación. Yo creo que es más que nada, ¿verdad? La culpable de nuestras enfermedades, ¿no? Muy culpable de nuestras enfermedades. Definitivamente, es uno de los principales problemas que tenemos todos los latinos, ¿sí? Este, por nuestras raíces, este, el tipo de alimentación. Pero son cosas muy fáciles que podemos cambiar. El simple hecho de cambiar, este, algunos hábitos de todos los días. El bajarle de 10 tortillas a 2 tortillitas. Nunca dejarlas de comernos porque esa es nuestra herencia. Así es que... No, y además con aguacatito que es tan rico y ese... Es sano, es sano. Por supuesto, es muy sano. Es vegetal, es grasa vegetal, no es animal. No le dije animal al doctor. No es grasa animal que es la que nos hace daño. Lo entendí, lo entendí. La gracia animal aquí cerquita sí es muy rica, pero la grasa no. Entonces, este, sí, tan rica que es, ¿verdad? Había un bicho que es entre más grasoso más sabroso. Y sí es cierto, ¿eh? Pero sí es cierto. Sí es cierto. Tenemos que ir eliminando nuestras costumbres un poquito. Y si ya nosotros no podemos mucho enseñar a nuestros hijos a comer mejor, alimentarse mejor. Más verduras en lugar de fritangas. Y si podemos comer nuestras frituritas, no somos hijos. Una vez a la semana, si podemos. ¿Al mes? De vez en cuando, no a la semana. Mírala, qué exigente, qué linda. Está bien, está bien. Estoy de acuerdo con ella. Entre más... Un aplauso por aquí, mira. Sí, es de acuerdo con ella. Que está dedicada a su salud y su familia, como todos lo debemos de hacer. Y también hace ejercicio. Exactamente. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar de nosotros y de nuestra familia? Pero mira, es que las mamás, las mamás, somos mamás. Entonces, ¿nos preocupamos por quién? Por nuestros hijos, por nuestro marido, por nuestra familia. Y nosotras somos las últimas en las que pensamos. Pero, ¿saben qué, muchachas? De cualquier edad. Muchachas de cualquier edad. Tenemos que estar pendientes de nosotras. De nuestra salud. Porque si nosotras faltamos, se va al diablo todo. Así es. Angélica, platícanos entonces cómo le haces para mantenerte así de guapa. Por favor. Me cuesta un trabajo horrible porque me encanta todo lo frito, me encanta el chicharroncito, me encantan todas las cochinadas, me gustan los chocolates, los dulces, todo lo que hace daño. La harina, las harinas. Las harinas. Híjole, qué rico. Pero tienes tu secreto. No los puedes compartir porque... Si o no está guapísima Angélica María. Por favor. Hay que mandarlo con el grupo para que le chequen la vista al doctor, porque ya me cargó el pintor, doctor, ya estoy más para allá que para acá. Pero bueno, sí me cuido lo más que puedo. Por mi trabajo que es tan duro y que tengo que viajar tanto, me la paso de avión en avión o camión o lo que sea para llegar a mis trabajos. Entonces, sí me cuido. Trato de comer más verduras, sobre todo verdes, porque la papa pues es rica, pero de nada no sirve. Es buena cuando la hierves y tienes una mancha en la tela, le echas en la gruta y se le quita. Es buena la papa. Pero bueno, de vez en cuando una potato, una baked potato es rica, ¿no? Unas papitas fritas también, pero de vez en cuando, desgraciadamente, la verdura verde, que es la que menos estamos acostumbrados a comer, pues es la que nos sirve más. Entonces, yo me como, trato de balancear mi comida, trato de comer de todo, un poquito, pero poquito. Y muchas veces, yo como cinco o seis veces al día, doctor, ¿está mal? Eso está perfecto. Y sobre todo eso que mencionas, eso de como poquito, no digamos poquito o mucho, digamos comer por porciones. Entonces, sí, estamos muy acostumbrados a que comemos, pero mira, unos platazos así, de que si no se desborda, mi mamá, mi mujer o mi marido no me sirvió bien. ¿Verdad? Si no se están desbordando los frijoles o el arroz o el pollo. No, hay que comer por porciones. Y también hacer varias comidas al día es bueno, nunca es bueno ni las dietas ni matarse de hambre. En nuestros trabajos, pues a veces no podemos estar comiendo, pero hay que darnos nuestra mañita. Ahí en el cajón, escondidito de algo. Una manzanita, plátano. Porque si entre más come uno, el metabolismo se acelera y entonces adelgaza uno, ¿verdad? Incluso. Pero hay que, debemos de dividir esas comidas, ¿sí? Esas cinco comidas al día está perfecto. Tu desayuno que es súper importante. Nada de que, ¡ay! salgo corriendo a dejar a los niños allá del trabajo, a la enviadora y todo lo que tengo que hacer. No. Tranquilos, tómense su tacita de té, de café. O en el coche o en el camión. Ni modo. También, también. Yo sí, yo voy en el coche o en el avión o en el camión. Si vas a las prisas, pero siempre es la opción saludable. porque podemos ir en el coche y decir las papitas y las galletas es lo más fácil de ir comiendo pero no, las opciones saludables agarramos una manzanita, un platanito una barra de frutas y no es una manzana así o una sandía es una fruta no, 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 no el doctor me dijo que me comiera 5 frutas al día y me estoy comiendo una sandía un melón, 3 papayas ahí están mis 5, no, no, no entonces son porciones una porción es el tamaño de tu puño y hasta ahí, ok no esas frutas que venden, no, no, no hasta aquí y si quieres comer carne o pollo lo que quepa en la palma de tu mano y eso es todo y por eso Angélica dice comer poquito pero es comer por porciones les digo que he logrado la cantidad que logro comer ya 5 veces al día lo equivalente a una taza de estas grandes de distintas cosas o sea si es el desayuno pues me como algo de fruta y luego me como el huevito y luego me como una verdurita así se me atroja no mucho pero sí porque me los hago como omelette así ya saben con su verdurita verde su espinaca y así sabe más rica la verdad entonces eso como pero es lo equivalente o sea es un huevo pero ya se me acostumbró el estómago ya no puedo comer más y les digo otro secreto híjole los refrescos que no podría vivir sin ellos poco a poco me ha costado bastante mucho tiempo pero ahora dije voy a decir una tontería pero no mejor no este este no no que lo diga ahorita la digo ahorita la digo pero cambié la coca cola y los jugos porque el jugo de naranja engorda y es nuestra costumbre el huevito de naranja en la mañana entonces lo que hago es que me tomo un vaso de agua antes de cada comida y entonces tengo menos hambre y el agua te ayuda a deshacerte de todo lo que te comiste entonces es bueno tomar mucha agua a mi me daba asco el agua un asco espantoso de veras que no podía pero ahora como que ya tengo sed pero sed de agua y me tomo el agua así fríita y como que me gusta más y si ando medio aburridona del agua le pongo una cascarita de limón y ya me supo distinto o un pedacito de limón o una naranja y ya te sale distinto el agüita y es sanísimo ¿verdad doctor? entre más agua toma uno mejor ¿verdad? ¿hasta cuánto es bueno? ¿dos litros? cuando menos dos litros cuando menos debe ser lo mínimo que debemos de tomar yo me tomo más dos litros trataré de ahora en adelante ir por el tercero muy bien si los pagas tú pues está bien si los pagas tú pues sí poquitos de menos ¿eh? no que ya me volví aguada del agua por el agua no por la edad por el agua oye y además te endurece todo el agua es muy buena y con una vida tan ocupada como la tienes tú ¿cómo le haces para tener el tiempo de hacer ejercicio de hacer tus actividades de mantenerte en forma? mira hay veces que tengo llamado a las cinco y media seis de la mañana entonces lo que hago es hacer doble ejercicio en la noche cuando llego y sin ganas y empiezo llorando llorando sin ganas voy a hacer cinco minutos pero que como a los cinco minutos como que te empiezas a calentar un poquito y como que bueno voy a hacer otro poquito más y termino haciendo el doble del ejercicio que no hice o sea el ejercicio que no hice en la mañana lo hago en la noche y quemo más calorías y lo haces todos los días todos los días trato de caminar dos veces alrededor de la cuadra pero de caminar como si me fueran correteando ahora como si es en México ¿no? córrele que te agarro te da miedo ir caminando en México pero hay más y este y así así hay que caminar rápido sin correr a las mujeres nos hace daño la corrida yo pienso si de veras yo creo que si de veras que si porque no se siente uno muy a gusto corriendo sobre todo hablo de las mujeres mayores las jóvenes si pero la mujer mayor es de la patada entonces es mejor caminar rapidísimo como si pues como que se te hace tarde y como si se nos hace tarde a mi se me da fácil entonces voy caminando rapidísimo cuando no puedo salir yo me compré unas que son como dos pedales como una escalerita una escaladora pero chiquita barata de esas y trae su liga trae su liga a todos lados a todos lados ni 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 sé para dónde hay que hacerle pero le hago le hago porque tiene uno que ponerse bien tiene uno que estar bien no solamente físicamente te vas a ver mejor sino que se siente uno mejor yo les voy a decir algo que platicando con el doctor hace rato este dije ya no se vayan espérate ya vamos a acabar no se vayan espérate güera pídense muchachas nomás oigan esto oigan esto me dicen ¿por qué quisiste venir y representar este grupo? y les dije porque ese cariño que a mí soy una chillona este cariño que a mí me ha dado el público durante tantos años gente que ni siquiera conozco pero sé que me aman yo lo siento como mi familia y con la obligación de darles lo mejor de mí cuando yo me subo al escenario me entrego toda completamente trato de verme lo mejor presentable lo mejor vestida según mi gusto ojalá que les haya gustado ojalá que les haya yo cantado lo que querían que les cantara pero aparte de eso mi familia que son ustedes porque me han dado tanto amor que aquí sigo trabajando a los 70 años de edad cumplo 71 de septiembre gracias mi vida gracias por eso está México como está mira no más mi novia quiero decirles y se lo estaba yo diciendo al doctor allá adentro en una entrevista de pronto lo dije porque lo sentí ustedes aunque no sé cómo se llaman pero veo sus ojos y los he visto 65 años que llevo en esta carrera porque desde que yo empecé chiquita con la gente que yo trabajé los muchachos del staff eran divinos conmigo me dieron amor desde entonces toda la gente de la que yo he recibido tanto amor mi obligación es darme por completo y si yo veo que puedo ayudar en la salud de ustedes pues aquí estoy ya se pueden ir güera pero espérense porque es bien importante todo lo que vamos a decir y ahorita voy porque ella me hace así pero no me puedo bajar mirenme tantito ahorita voy a bajar ahorita voy a bajar les voy a dar autógrafos y nos sacamos fotos aquí a nuestro lado izquierdo va a estar con nosotros Angélica allá vamos a estar fotos autógrafos besos abrazos declaraciones amorosas y recibo hasta dinero una colecta en el sombrero del señor patria a ver en el sombrero del señor